de la mañana y vamos de inmediato con el comentario de Kimberly Taveras, otra ex ministra de la juventud. A propósito de que hoy celebramos el día nacional de la juventud, es bueno recordar la creación del ministerio de la juventud mediante la ley 4900 en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía. Desde entonces se han llevado a cabo una serie de políticas públicas transversales que han buscado aumentar la calidad de vida del joven dominicano. En una sociedad eminentemente joven como lo es la República Dominicana, pues es evidente la necesidad de ocuparnos nuestros esfuerzos en llevar a cabo estas políticas públicas. Y no puedo dejar pasar la oportunidad para resaltar que el PRM que este fin de semana tuvo una maravillosa jornada de inscripción en todo el país, los diferentes miembros de la comisión ejecutiva pues se trasladaron a los diferentes municipios y provincias del país a matricular a nuevos inscritos en este partido y también a escuchar a los dirigentes de la base del partido. El PRM cabe destacar que le ha dado una gran oportunidad a una playa de jóvenes a nivel nacional de poder hacer un gran trabajo desde el estado dominicano y también en los cargos electivos. Así fue también en el viejo PRD cuando llegamos al PRM, muchos jóvenes tuvimos la oportunidad de ser candidatos a alcaldes, a diputados, a senadores, incluso Franklin que estaba aquí en la alianza que se hizo con la fuerza del pueblo, pues le apoyamos también como candidato a senador. Hay que destacar eso porque veo muchos dirigentes políticos acompañándose de la juventud hoy en día para atraer ese voto joven, pero en el ejercicio del poder históricamente hemos visto que difícilmente esto se materializa en las oportunidades que se le dan a los jóvenes en verdaderas posiciones de poder. Y quiero resaltar lo que ha hecho el PRM en materia de juventud en el gobierno. En el 2017 la inversión que se había hecho en materia de juventud era de 110 mil millones hasta ese momento. Hoy se ha incrementado a nada más y nada menos que a 190 mil millones. Yo tuve la oportunidad de encabezar un equipo que hizo una planificación estratégica institucional con relación a las políticas públicas que iba a manejar este gobierno en materia de juventud. Y quiero decirles que nosotros con pleno conocimiento de los problemas nacionales de la juventud dominicana pues tuvimos la oportunidad de recorrer el país como coordinadora nacional de la juventud en la campaña pasada de Luisa Binader, pero también tuvimos la oportunidad de participar en el seno de la política popular cuando en el 2019, en el 2009 fui precandidata a alcaldesa o de directora de junta municipal más joven del país. Duramos seis años e hicimos una gestión histórica que yo invito a todos los ciudadanos a que vayan a nuestra página web, busquen nuestra gestión y vean el milagro municipal que nosotros hicimos con sólo 600 mil millones de pesos, con 600 mil pesos mensuales, perdón, que es lo que hay que apuntar, lo que nosotros hicimos en ese distrito municipal. Y desde ahí abrimos el abanico a muchos jóvenes que participaron en la política nacional, tanto en el partido de ese entonces donde yo participaba, en el PRD, que junto a José Ignacio Paliza, él como diputado más joven en ese momento, y yo como la alcaldesa más joven, pues abrimos el abanico para que muchos jóvenes hoy pudieran participar en política y en el PRM no fue diferente. De manera que a mí me tocó hacer esta planificación estratégica institucional, que fuimos de los primeros ministros que presentaron su planificación estratégica o que entraron al gobierno sabiendo qué iban a hacer en el ejercicio del poder. Y quiero decir que en el levantamiento que nosotros hicimos recorriendo el país, los problemas que vimos en los jóvenes dominicanos, que eran diferentes unos de otros, principalmente se consistían en eso, que a veces queremos solucionar el problema de cada joven sin saber que en cada hogar dominicano hay una naturaleza diferente y que tenemos que ofrecer diferentes soluciones. Por ejemplo, hay un joven que va a la escuela, termina el bachillerato y quiere ir a la universidad. Para eso nosotros construimos y encaminamos el Sistema Nacional de Becas, que el actual ministro, Rafael Nino Félix, es miembro de la comisión y ha hecho un excelente trabajo, debo resaltar, y también el coordinador del Gabinete Social del Gobierno, Tony Peñaguaba, con el programa 1424. Volviendo a nuestra planificación estratégica, vimos entonces que las necesidades de los jóvenes eran totalmente diferentes. El joven que necesitaba una beca universitaria porque apuntaba a una educación formal superior, ahí ya tenía respuesta con el Sistema Nacional de Becas, que dicho sea de paso, se han entregado más de 100 mil. Así también vimos la necesidad de proteger, a propósito que hablamos ahorita de la investigación tecnológica en el país y científica, de proteger la participación de las mujeres jóvenes, de las niñas y de las adolescentes en la ciencia. Por eso fundamos la beca Ideliza Bonelli de Calventi. Ideliza Bonelli, que fue una bióloga dominicana que murió en el pasado año y fue una mujer destacadísima, no solamente en nuestro país, sino en todo el Caribe por los descubrimientos y el aporte que hizo a la ciencia. Pues con estas becas buscamos estimular a las jóvenes y a las niñas dominicanas para que pudieran apuntar a sus carreras de ciencias y así lo deseaban. Una forma de estimular la investigación y el desarrollo científico en nuestro país. Pero también adoptamos la postura de dar respuesta a una cantidad de jóvenes que se inclinaba por el desarrollo tecnológico con los puntos tecnológicos, que fue una asociación o acuerdos que se produjeron con el ITLA, que ya el gobierno de Luis Sabinadel pues ha dispuesto que se construya otra, otro ITLA en diferentes puntos del país. Ya se están haciendo los aprestos para uno en Asua y también nosotros hemos solicitado que se construya uno en los Alcarrizos y en Pedro Brán, que es un gran triunfo tecnológico. A través de los puntos tecnológicos se han becado más de 5 mil estudiantes. Esto logra expander la influencia del ITLA y brindar las oportunidades a los jóvenes que quieren realizar y adquirir conocimientos en esta área, pero que propiamente venir a la capital a estudiar al ITLA pues se le hacía muy difícil. Esto hace que estos jóvenes que adquieran estos conocimientos pues logren mayor capacidades para integrarse al mercado laboral de estas áreas. También nosotros dijimos que era necesario enfocar un programa de salud que fuera dirigido precisamente a los jóvenes que estaban sumidos en las drogas y que venían también de ser expresidiarios porque a veces salen los jóvenes de la cárcel y no encuentran un mecanismo de reintegración. Por eso nosotros recomendamos para este tipo de jóvenes que se hiciera el programa de protas, que inmediatamente el joven saliera de la cárcel pues se le daría seguimiento. Para eso nos reunimos en su momento con la procuradora Miriam Germán que le hicimos el planteamiento de que necesitábamos la base de datos de estos jóvenes que salían para nosotros darle el seguimiento, ofrecerle el acompañamiento psicológico necesario. Oigan bien, primero el acompañamiento psicológico para preparar a ese individuo para reinsertarse en la sociedad y luego con el Infotech a través de Infotech pues se le daría una preparación blanda de un oficio que pudiera aprender que permitiera emplearse en su comunidad o en cualquier empresa, avalado siempre por el Ministerio de la Juventud. También ofrecimos otra solución en el tema del empleo. Con nuestro conocimiento municipal alertamos de que los alcaldes son el principal, las alcaldías son el principal mecanismo para poder contratar mano de obra local para las empresas si así nosotros lo dispusiéramos. ¿Por qué? Cuando una empresa se va a instalar en un municipio, ¿dónde es que se dirige primero? Se dirige a la alcaldía del territorio para poder obtener su permisología. De inmediato pues el alcalde le dice, ¿verdad? Le ofrece la contratar mano de obra local y ha sido por costumbre de muchos alcaldes que quieren colocar mano de obra local ofrecer algunos incentivos para que los empleados de esa empresa pues sean de sus municipios o distritos municipales. Pues nosotros propusimos que con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de la Juventud y con las alcaldías, por eso nos reunimos con el Ministro de Trabajo con el presidente de FEDOMU, de la Federación Dominicana de Municipios, que se hiciera un banco de empleo, donde estos jóvenes que salían de los diferentes programas educativos del Ministerio de la Juventud, tanto el Sistema Nacional de Beca, los jóvenes profesionales, como los capacites en acuerdo con Infotep, los puntos tecnológicos, ¿verdad? Estos jóvenes que salían formados de estos diferentes programas, pues que hubiese en los ayuntamientos un banco de empleo donde el empresario se pudiera dirigir para contratar mano de obra local, como una salida al desempleo que constantemente y que hoy en día ha desatado esta vuelta por México, que también en combinación con el COVID y la guerra que tenemos es un ambiente que ha provocado mucha inflación y que todos sabemos que es algo que no se da solamente en República Dominicana, sino también en muchos países de Latinoamérica. Seguimos también con otros jóvenes que no solamente necesitaban capacitarse, sino que tenían una necesidad de servir a sus comunidades, unas necesidades, unas preocupaciones ambientales, como estamos nosotros ahora con el tema del cambio climático, pues fundamos Eco Juventudes y a través de Eco Juventudes ofrecimos dar entrenamiento en acuerdo con la CAS, con INAPA y todas las instituciones de esa índole para que nuestros jóvenes entonces pudieran reportar fuga de aguas, tuvieran un entrenamiento mínimo para poder repararlas, etcétera, etcétera, de la misma manera que fueran guardianes de las cañadas, de los ríos, cuando se contaminan con los desechos sólidos que a veces se arrojan allí, que se ofrecieran para como voluntarios para dar educación a las diferentes comunidades y en este escenario que hoy tenemos del cólera, pues sería de gran uso, incluso diseñamos un pequeño uniforme, etcétera. Entre otros programas como RD Talentosa que buscaba, de hecho, a esos jóvenes que quieren hacer una carrera musical y que nosotros hoy en día criticamos por el lenguaje que usan, porque es un lenguaje inapropiado y porque quizás no sean conscientes de que son multiplicadores de una cultura por la cantidad de seguidores y que se vuelven ejemplo a seguir, pues nosotros fundamos RD Talentosa con el objetivo de apoyar a esos jóvenes para que precisamente ellos hicieran conciencia de la necesidad de convertirse en multiplicadores positivos. Pero si el gobierno no apoya a los jóvenes, no puede exigirle que limpien sus letras y que sean buenos influyentes en las actitudes de nuestros jóvenes. También nosotros vimos la necesidad que enfrentan los jóvenes emprendedores, siendo yo una emprendedora que enfrenté en su momento esas dificultades del acceso al crédito. Todos sabemos que antes se le prestaba mucho más fácil a un joven para comprar un vehículo que para invertirlo en un negocio. Y en algunas instituciones sigue siendo así todavía. Nosotros propusimos entonces que se hiciera Dominicana Emprende, que en acuerdo con el Banco de Reserva, el Bandex y otros brancos, el Banco Agrícola, por ejemplo, los jóvenes iban a tener a su disposición un capital semilla que en ese momento se planteó que fuera a tasa cero para en el Banco Agrícola, por ejemplo, y en otras tasas asequibles para el Banco de Reserva, por ejemplo, del 6% para los jóvenes emprendedores. ¿Por qué? Usted va al banco y lo primero que le piden a joven es un garante. ¿Quién se va a ser garante de un joven? Le piden una garantía. ¿Qué puede tener un joven de 18, 19, 20, 25 años que pueda poner en garantía? Que no fuese la palabra de sus padres o los bienes de sus padres, como fue mi caso, que usé la solvencia moral de mis padres y los bienes para poder ponerlo en garantía para financiar mis propios proyectos. Pero no todos los jóvenes tienen esa misma situación. Por eso nosotros propusimos que se hiciera esa feria de empleo, esa feria de emprendimiento en todas las provincias del país y en los principales 20 municipios, con tal de que el gobierno pudiera sacar y extraer de ahí las principales ideas y premiarlos con estos capitales semillas. A mí me alegra ver sobremanera que muchos de estos programas se están llevando a cabo por Rafael Nino Félix, quien es el nuevo ministro de la juventud que ha demostrado capacidad, a pesar de ser un muchacho tan joven, ha demostrado ser un sociólogo capaz, con pleno conocimiento de la materia y también con mucho interés. Me gustaría ver que el gobierno del cambio, el gobierno de Luis Abinader, que yo sé que va a ser así cuando superemos esta primera etapa de crisis que hemos vivido, aumentara el presupuesto del ministerio de la juventud para que todos esos planes que nosotros hemos dicho aquí puedan ser llevados a cabo con interés. No es verdad que el gobierno del cambio no ha invertido en materia de la juventud. Al contrario, ha invertido mucho más que lo que han invertido otros. Tenemos un plan piloto de transporte escolar que se está usando en las escuelas que está beneficiando a más de 100 mil niños. Tenemos también ahí la inversión en las asociaciones de estudiantes universitarios, que son ayudas que se daban antes y que ahora poco a poco se están retomando. Y la donación de autobuses para estas asociaciones de estudiantes que transportan a los jóvenes de los pueblos que vienen a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y a otras universidades. También nosotros tenemos una gran inversión del programa Juventud Segura en conjunto con SENASA que se han sacado seguro social a más de 800 mil jóvenes, que fue una iniciativa nuestra también. También tenemos más de 80 liceos que han sido convertidos en politécnicos para mayor inversión en la educación y tenemos más de mil escuelas a las que se le ha puesto Wi-Fi y dos millones de equipos tecnológicos que han sido donados a los estudiantes de básica y de término. Yo creo que evidentemente el gobierno de Luis Abinader ha invertido en la materia de juventud.